...los poemas de la poesía, publicado en 2012, y Flores en el desierto, que es poesía miloamericana contra el feminicidio, publicada en 2016. En el 2001 recibió la beca para creadores y literatura del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con la que escribió los poemas y pintó los cuadros contenidos en el libro Primera Forma, proyecto en el que la poesía dialoga con la cultura desde el territorio de la forma. El prólogo está hecho por Don Hugo Gutiérrez Vega, y es publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2004. Sofía Rodríguez ha colaborado en diversas publicaciones periódicas como La Jornada Semanal y Alforja de Poesía. Impartió clases de poesía en la SOGEM de Querétaro, ha ilustrado libros y revistas, participó en exposiciones nacionales e internacionales, de forma colectiva e individual. Ha expuesto su obra en la Galeria Bugatti, en Austria, en el Ateneo Español de México, en la Embajada de México en Austria, y no es la primera vez que visita, que tenemos obras de Sofía Rodríguez en biblioteca, entiendo que en 2008 ya habíamos alojado parte de su obra en una exposición que se llama Para leer y mirar, que hace una reflexión de la persona como libro viviente, de la pintura con escritura, de luz y de las infinitas posibilidades de hacer o leer. El libro visto como referencia simbólica del conocer humano. Sin más, cedo la palabra a Sofía Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerle a Micaela Chávez, directora de la biblioteca, el brindarme este espacio para hacer este laboratorio de emociones. Estoy muy emocionada, entonces estoy de acuerdo con el laboratorio del día de hoy. También quería agradecer a Valentín y a Claudia por todas sus atenciones, que fueron muchísimas y que dieron como resultado que yo pudiera ponerle en posición el día de hoy. En esta ocasión, la reflexión que me ha mantenido por varios meses, ya años creo, ocupada, son las emociones. Y en ese ambiente quisiera invitarlos a que escucharan los poemas que voy a decir hoy, que están enfocados en ese tema y que después pasemos a ver la exposición y los libros a objetos. Los libros, la idea del libro para mí, por lo cual lo puse, es que los libros, la idea del libro es algo muy emocional. Es como que uno tiene el viaje cuando agarra un libro. Es un libro, es una idea más que un contenido que nos lleva a viajar. No importa el tema del libro, pero si tenemos un libro en la mano sabemos que vamos a viajar a otra realidad, o a una realidad diferente. ¿Por qué queremos viajar a una realidad diferente? Mi idea es que queremos siempre buscar emociones que lleguen a transformar nuestra vida. Y en vez de eso, muchas veces la sociedad o el sistema nos invita a cancelar nuestras emociones. Por eso la exposición trata de que reflexionemos en ese punto y hagamos que las emociones entren a nuestra vida. Les permitamos entrar porque traen conocimiento y traen movimiento. Y es lo que buscamos todo el tiempo. Cuando vamos al cine, cuando hacemos conexión con una amistad, cuando buscamos un viaje y cuando agarramos un libro, cuando tenemos un libro. Entonces la idea del libro es algo más complejo que el tema de un libro o que la forma de un libro. Y eso también está un poco la idea en los libros objetos que van a ver en un momento. Entonces, si pudieran empezar el… En el video son cuadros que, alguna selección de cuadros de otras exposiciones y solamente es un fondo como para que ustedes vean algo mientras yo leo. Recorro los caminos. ¿Qué es real? Lo que es lo que es irreemplazable. Me siento como una hoja que se desprende del árbol. Lentamente cae, disfrutando el viaje. Sigo los ríos. Vibro como un instrumento. Como una guitarra. Como un piano que se tocara solo. Solo con el viento que lo pulsa solo. Un parpadeo me inflama. Me enamora. Me define. Me conforma. Me tortura. Hasta que parece tan domesticado que nadie, ni yo misma, puede percibilo. Tus dedos resbalan con los míos y ese pequeño gesto tiene la fuerza de una caída de agua. Es al mismo tiempo un remar tranquila hacia la otra orilla sin llegar jamás. Nuestros dedos se deslizan como dos capas de hielo en un glaciar. El hielo en su fuego. El hielo en su fuego, el agua en su pureza, la más poderosa. Fluyo como los estados de agua. Me derrito. Me evaporo. Vuelo. Mi forma la decide el viento. Mi forma la decide el viento. Lloro. Me desbarato. Para que la tierra sea fértil. La tierra me recibe y se hace fértil. Regreso a la nieve. Al hielo que todo lo sabe. Todo contiene. Todo espera. Un viento tibio que lo devore. Espera. Mi piel, mi máscara, mi equipaje, mi éxtasis, mi viaje eterno, la tarjeta que expira, mi respiración, la primera, la última, el destino, el viaje, la marea secreta, el tiempo único, la soledad, el asombro, la alegría siempre inesperada como la muerte, que de tan esperada nos espera. Y quiero llamarte con mi nombre para que me respondas. Que llegues a mí cuando diga mi propio nombre. Así. Así nada más. Tus brazos serán los míos y mi propio abrazo me abrazará en el tuyo. Cuando amanezca, tu cadera acomodará mis piernas que caminarán a otra parte. Revisarán mi templo, la rosa que me habita. Su piel que en silencio grita. No sé quién soy. No sé si pueda hacer algo. No sé si en tal caso pueda saberlo. No hay corazón que me quede, ni tiempo para buscarlo. Un río me recorre. Subterráneo me recorre. Enreda mis pies, inunda mi cabeza. Teje remolinos en mi estómago. Recorre mis piernas que buscan amarrarse a las tuyas. No hay más. No hay más. ¿Qué más puede importar? A veces, agua. Ojos amanecidos de nostalgia. ¿Cómo será encontrarme la voz? Hay noches que disfruto la idea del primer café de la mañana. Siento que con ese primer café conoceré mi voz. La conjunción perfecta. Un nuevo día. Una revelación. El primer café de la mañana. Una promesa incumplida. A veces, como Anina Simone, quisiera saber cómo se sentiría ser feliz. Imagino, terciopelo bajo los dedos. Cuando la música se detiene, todo regresa al mismo sitio. Los labios deben separarse. Las manos entrelazadas se ocupan de labores más útiles. Las corbatas saben apretar con fuerza el cuello recién almidonado. Tenemos la obligación de creer que para sobrevivir habremos de golpearnos. Unos a otros golpearnos. Hasta que de los golpes brote agua. Como un inagotable manantial. Para vivir por toda la eternidad. La sangre fluye en silencio. La piel en silencio grita. Mi corazón parece voltearse al revés. Mientras los autos esperan frente al semáforo. Eso es la vida. A veces lloro. Mi hija que a sus quince años me consuela. No sé el propósito de la vida, le digo. Lo he buscado siempre. Tal vez no hay ninguno, me dice. Y mi río se recuesta en su sombra. A veces no sé si me reboso o me ahogo. No sé si el flujo sale o entra. No sé si veo a lo lejos o estoy sumergida. ¿Acaso sea eso tener un río adentro? Me conmueve cuando el río crece. Y su cauce se abre paso. Nada mi río detiene. Corre salvaje. Desborda mis ojos sin previo aviso. De tanto que mis pupilas llenan, mi garganta se agobia. Y quiere gritar. Y grita. Y grita. Rumoroso el río. Cabe entre mis dedos. Resbala pequeñas cascadas sin propósito. Sin sentido aparente. A veces me pregunto. ¿Para qué? ¿Para qué tener este sistema? Este cuerpo que vibra y quiere entregar en total intensidad pedazos de mí. Entregarse, darse, consumirse. A veces me pregunto. ¿De dónde viene esa intensidad? ¿A dónde llega ese deseo? La madrugada. El lugar más solitario. Todo ha terminado, pero el final se alarga. Nada inicia. Lo tenebroso se agolpa en los huesos. Las puertas se cierran. Una mano cubre nuestro rostro. Nos avienta de regreso a lo inexplicable. A la tristeza doblegada. A la mordida de rata en el corazón. A lo que se petrifica. Lo que punza. Lo que hiere. Lo que inmoviliza. El punto de no retorno. Que se hace esperar, pero vive en tus manos y en las mías. La punta de la lengua que humedece la palabra. No habla, no habla, pero dice todo lo que hay que decir. Tu medad me recuerda al musgo, a la herrumbre. Todo lo salvaje es dulce. Como tu boca es gobernable, como tu espíritu todo cede. La piedra cede al agua. Nuestro cuerpo se desgasta sin tregua. La humedad se abre paso. La humedad siempre. El agua que me lleva y me trae. En un compás íntimo. Que se asemeja a un sollozo. Tu medad en el bautizo de un grito. Piel de la tierra. Tu medad lejos del miedo y el bullicio. De los sitios conocidos. Tu medad fuera de aquí. Tu medad en el origen de todos los inicios. Tu medad que me devuelve a mí. A mi cuerpo. A mi ruta. A mi agua. A mi vaivén. Que es el vaivén de todas las aguas. Las aguas que terminan por devorarnos. En el camino de regreso a casa. Volveré al agua. Y seré libre. Podemos darle la última palabra al amor. El salto al vacío. La lluvia. Tú y yo. Entre las aguas. Colgadas de las estrellas. Respirando nubes. Nubes húmedas. De la bondad más precisa. Y me cubre. Y te cubre. Nos cubre la boca. Las manos. La dicha entera. Un globo rojo se ha reventado dentro de una jaula. Como un mundo derretido. Más allá de nuestro nido. En la alegría de lo que comienza. Más allá de nuestro nido. Más allá de lo que siempre comienza a cada segundo. Puedo dormir en esa alegría. Saber que huele a tinta fresca. Recién evaporada de mi sharpie. Permanent marker. Permanent marker de todos los momentos. Que cabalgan alrededor nuestro inadvertidamente. Se cuela como la luz debajo de la puerta. Soy esa vela que enciendes en la cornisa. Soy esa luna que observa la escena. Soy la piel tensa que comienza a vibrar en la eternidad. Y tenemos vino. Tenemos aire. Una tina donde crecen las rosas. Un mundo entero por descifrar. Golpeando impertinente en la superficie de la duela. Mientras la rueda gira. Pinto en rojo. Y rojo lo es todo. Cuando irrumpen esa consistencia suave. Cuerpo de mantequilla. Y toma tus ojos. Toma los míos. Roja. La piel que agita. Lo que duele en tu corazón. No quiero pertenecer. No quiero separarme. Pero la contradicción no deberá extrañarnos. Mientras el acorde de la ópera nos baña en dorado. Y nos recuerda el último segundo de nuestra vida. Sí. Ese. No. El anterior. Todo parece ruina. Pero es solo el tiempo que ha hecho que todo se vea así. Y usaré tu nombre. Y los otros cien nombres que recuerdo. Algunas uñas que se desgastaron en mi abrigo. Y otras piezas que forman parte de esta arqueología. Porque todo parece ruina. Pero es solo el tiempo que ha hecho eso. Nos suplica de mil maneras a verlo evidente. Nada es siempre igual. Ni la muerte. Y otro acorde triunfal nos recuerda voltearnos hacia el otro lado de la cama. Aquel que ha permanecido fresco en el límite del sueño. Siento tus pies en los míos. Y por alguna razón sé que cuando los pies no caminan se ven más humanos. Como cuando se dibujan. Y podemos alejarnos de su pragmatismo. Entonces, me doy cuenta que mi abrazo no puede contenerte. Varias tristezas tuyas se escapan de él. También yo. Cuando no encuentro donde refugiarme. Poesía. Llévame. Donde las palabras son nuevas. Llévame. Donde todo vuelva a empezar. Donde todo vuelva a empezar. Teníamos una cita. Pero el paisaje comenzó a ser oscuro. Las definiciones golpearon nuestro vocabulario. Y todo lo aprendido se fue por un vórtice. Giramos y giramos. En blanco y negro. Lo único rojo fue tu suéter. Aquel que te pusiste al final para salir. Qué valor. De nuevo al mundo. Fue mejor que arder. Aunque ardimos de todos modos. Pero no fue nuestro. Teníamos, por ejemplo, varios tipos de corte de cabello. Que eran exactamente iguales. A todos los tipos de feminismo. Pero solo contamos tres poemas para ir por la vida. Yo bailé contigo mientras manejaba. Pero el vórtice solo arrojaba páginas. Fotografías en blanco y negro que flotaban sin dejarme ver el paisaje. Dame un color para iluminar este amor. Dame un color para descargar la idea de cómo cruzar la puerta mientras el viento me da en la cara. Y qué podemos hacer si no vibrar y enterrar las palabras porque nos distraen. Sentí la radiación en cada pequeño y extraño pedazo de piel. Grita en el desierto. Grita en el desierto. Poderoso. Inevitable. Lúcido. Alucinante. Cómplice. Tierno. Sagrado. Triste. Absoluto que es y siempre ha sido el libro que traje bajo el brazo cuando otros niños, según dicen, han podido traer una torta. Y la vida ahí está. Pero parece que nos la tenemos que ganar. Picar nuestro cerebro como una cebolla que nos hace llorar. Y picarlo más. Miré el otoño con un vaso de agua en la cabeza, por si algún ave tenía sed. Miré el otoño como un antídoto secreto al deseo. Miré el otoño como un remedio casero para la gripa. Y fue mejor que arder, pero no tanto. Miré el orden y el desorden. Preferí el primero, pero resultó el segundo. Porque mi cerebro estaba picado, burbujeando como cebolla frita en el sartén. Sentí, sentí odio, sentí tristeza. La única brújula fue la veleta de mi corazón. Y mi corazón me llevó de nuevo al otoño. Lo miré desde adentro del parabrisas de tu coche, donde todo seguía girando como fotografías en blanco y negro. Que se pierden en un vórtice infinito. Te reíste, porque aquel camión volvía a rebasarnos por la derecha. Y fue mejor que arder, pero no tanto. No soy funcional, parece un logro. Aun cuando no quiera acercarme, estoy cerca. No interviene mi voluntad. No sé si es el café o mi amor por ti. El corazón me brinca, cariño. Me tocaste como una guitarra. De mí salieron acordes que no había escuchado. Todo sucede por única vez. La sorpresa nos asiste el cuerpo. Tendremos que decir lo demás. No hay hacia dónde acercarse o ir. Tenemos el beso de cien mariposas al nacer. Las fotos, un vórtice. Fue mejor que arder, pero no tanto. Y este es el último. Son 37 formas de la luz. Luz como el encuentro de pájaros. Luz como corona blanca de leche. Luz horizonte de risas que se contienen al caer la tarde. Luz como el borde dorado de tus nubes. Luz como pies que no tocan el suelo. Luz camino de piedra. Luz como alegría techo de golondrinas. Luz como tres notas en el piano. Luz como el sonido apagado de la madrugada. Luz como tierra que cae al ataúd. Luz como flores que se marchitan a tiempo. Luz como la indecisión. Luz como el orgasmo, mi principio, mi fin. Luz como la boca succionando al pezón. Luz como el ala al rozar apenas la superficie del agua. Luz como el lauro de tu oreja y el de durazno. Luz como un pueblo color sepia. Luz como manantial de agua caliente. Luz como el deseo, solo el deseo, de tocar tu piel. Luz como el andar alegre de un perro confiado. Luz como el viento tibio en la montaña. Luz como salir de una habitación que da un pasillo lleno de puertas que golpean con el viento. Luz como acercarse a lo inesperado. Luz como no tener hambre. Luz como soñar, soñar siempre. Luz como el mar. Luz como pan tostado con mantequilla. Luz como el sonido al pasar la página. Luz como el grito que mueve la piedra de la cueva. Luz como dolor. Dolor mientras vives. Dolor mientras mueres. Luz como pies que se deslizan en la sábana fresca. Luz como una vela sobre la nieve. Luz como un hoyo en el zapato. Luz punzante en las rodillas. Luz que ilumina el rostro húmedo de la tierra. Búsqueda interminable de un refugio. Luz como llorar. Llorar para volver al primer llanto. Doblar el traje. Botar la máscara. Sentir un golpe largo y otro corte. Llorar al fin. Llorar desnuda ante la belleza de un amor. Llorar por la sed. Por el llanto de otros. Llorar todos juntos. Por todo el dolor innecesario. Por el cuerpo que lento se desbarata. Por los pequeños brincos de los pájaros y las pestañas de las jirafas. Por las bocas de los peces que suavemente muerden mis piernas. Por el sonido del agua al llenar un vaso. Por el sonido del mar al llenar mi cuerpo. Por el sonido del mar al devolverme a la luz. Luz en los párpados de la noche. Luz como entregarse al mar. Respira. Siento que me ahogo. Respira. Siento que me ahogo. Respira. Gracias. Ahora si gusta podernos pasar a ver la exposición. La exposición. Gracias. 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 Sí, tiene. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.